Chicos y chicas bienvenidos a un nuevo video para el canal, yo soy Bailea El día de hoy trataremos de escapar del cuarto secreto de Toxic Geyser Y lo haremos con la ayuda de Last Cat antes de ser atrapados por él Nos enfrentaremos a la furia de Smiley Miley que no piensa dejarnos ir Y descubriremos que es lo que ha pasado con Jester, Tamataki y Chamataki ¿Será su final? Quédate para descubrirlo Pero antes recuerda suscribirte al canal, activar la campanita de notificación Y dejar tu pedazo de like Y te mostraré la comparación de tamaño de los jefes de Boogie Hoogie Tienes 3 segundos para hacerlo 3, 2, 1 Y vamos a darle play Ok, el primer video es de Save Playtime Y estamos escapando de Toxic Geyser Vean hasta donde hemos aventado ese barril Chicos esto es muy complicado, aquí viene, nos está viendo fijamente Ahora no tienes a donde correr, es justamente lo que nos acaba de decir Y creo que tiene razón Vean chicos, hacia donde tenemos que ir Vámonos por acá No hay salida, no, acabamos de tomar el camino incorrecto Estamos atrapados No Acabamos de ver el Jumpscare de Toxic Geyser Así que vamos con esta segunda oportunidad Y sabemos que no tenemos que ir para el lado derecho Así que aquí vamos Nos vamos a aventurar Para irnos de frente Oh no, encontraste una salida Vean esto, una estatuilla Parece ser de un gatito Pero creo que es de Lasgat Ok, vamos por este pasillo Que está lleno de trampas ¿Crees que vas a salir de aquí? Eso nos acaba de decir Toxic Geyser Hola chicos, vean ahí viene Y la verdad es que es un pasillo Vean bastante largo Y definitivamente este lugar es de Toxic Geyser Está lleno, repleto de barriles, de contenedores De sustancia tóxica Es demasiado tarde para cambiar Hola chicos Vean, ahora vamos por las tuberías Ok Nuevamente, vean este lugar Es un laberinto Lleno de Equifáneo Y aquí tenemos que ir, creo, más agachaditos Porque está mucho más chiquito este lugar Ok, vámonos, vámonos Vamos rápido Aquí viene, justo detrás de nosotros Ya estoy cerca de ti La verdad es que sí Está súper cerca de nosotros Y en cualquier momento podría Podría atraparnos Vamos por acá Tenemos que hacer algo chicos Tenemos que hacer algo Para evitar que nos alcance ¿Por qué hiciste eso? Vean, aquí está Lascat Vamos a subirnos en él Y aquí viene chicos ¡No! ¡Hala! ¡Bambam ha aparecido! Y se lo ha llevado Le dio un golpe Salió de la nada Ni siquiera nosotros mismos Esperábamos eso Y acabamos de subirnos En Lascat Para dirigirnos Hacia otro cuarto Hacia otro lugar Porque ahora vamos En la plataforma ¡Eso!